5 temporadas y no hay core of the smile Este título es horrible, mal traducido y me hace pensar en otro final de temporada Walleye se autodenomina flanco y blanco cuando en anteriores episodios eso fue referido como un insulto hiriente Walleye pierde la línea superior de su hocico lo cual hace que se semeje en el Questrager Eso es inaceptable Que gran nivel de ponencia para ser una princesa El futuro de la magia de Questria está en buenos cascos Más bien en buenos cuernos Eso es normal En recientes temporadas Spike es prácticamente un esclavo Y ahora lo obliga a ser demasiado condescendiente Si algún pony me hubiera dicho cuando la princesa celestia me pidió que No se sorprende porque tuvo que repetirlo 11 veces Considerando que cambia el discurso en cada ocasión De hablar sobre mi tema favorito, la magia Eso no es cierto, tu tema favorito son los libros No hacía daño tener un opening especial para esta ocasión ¿Por qué no se teleportan todos sin unicornios? Las puertas son para tontos Walleye necesita un permiso especial para exhibir fotografías de menores ante un gran público Moon Dancer Pero sigue sin cuidar su apariencia Y así es como Spike comprometió lo que debía ser una perfecta plática para una nueva generación de estudiantes Se viene un chiste sobre una foto ridícula y overgonzosa o mala posición de una foto importante Obviamente Pertenecía a su granja Y Pinkie Pie Podría ser difícil imaginar a Rarity sin su sentido de lo fabuloso Escuchando sobre los cinco sentidos El sentido del humor Y el de la moda Pero jamás el sentido de lo fabuloso Starlight Glimmer La villana del inicio de temporada que jamás habría adivinado que volvería Si no fuese porque escapó al principio de temporada Y por unos cameos en episodios anteriores De hecho esto de seguir a protagonista para su starla es muy amenazante Y la hace una mejor villana En su FFP la verdad Tomar las tarjetas era lo único que quería evitar Y lo que arruinaría su discurso Y ahora ha regresado por venganza O no Un unicornio mejor que el perro medio ha vuelto para vengarse Y estoy asustada porque nunca me enfrentaron al aparecido en el pasado Filtro a nivel Sony Vegas ¿Cómo es que Spike reconoce a Starlight? No sé si Starlight es muy hábil para enfrentarse O Twilight es muy tonta para cerrar la puerta No quiero arruinar la gran sorpresa No es una sorpresa Pues a que nos entremos de la peor manera posible Spoiler en una película de Questragers Yo no vas a necesitar eso No, de hecho es un elemento muy importante en este episodio Y es Starlight King no necesitará eso Trajo ese pastel pero de madre en madre lo que está sucediendo aquí En Cloudsdale Solo se puede evitar una horrible caída hacia tu muerte Si eres un pony con alas O si tienes un hechizo temporal Y esto es concreto sobre nubes A cuando Rainbow Dash enfrentó a los bullies Que se burlaron de Fluttershy Bullies aún no es una palabra probada por la Rai Y por no usar la más apropiada palabra bravocón Los animadores son muy flojos Tonta Twilight No creas que porque está pasando de nuevo Habrá nuevas casualidades Estoy seguro que todos vieron esta escena hace mucho tiempo Y uno, esa no era su voz Y dos, Rainbow Choke no está ni cerca de sonar tan bien como Rainbow Crash Ese hecho siniestro le da más puntos como villana Y así Hobbs aprendió que ese verbocón solo te lleva a que gente buena quiera defender el honor a competir Pero siempre pierden y tú serás un ganador Y así fue como Fluttershy murió solo en el bosque Applejack se volvió una citadina Pinkie, Lime, Sound fueron la misma pony Rarity se quedó amargada Y Twilight se volvió un moon dancer Ese hechiste ya se ha hecho incontables veces Starlight alteró el hechizo de Starswirl Y de algún modo lo usó en el mapa Si me dieran dinero por cada vez que dicen De algún modo Para evitar explicar algo Pero esto es Ponyville ¿Qué tan mal lo puede ser? Obviamente es una pregunta retórica ¿Eso es Sugarcube Corner? No, es un edificio que por el bien del guión tiene una semejanza extrema La botica Russell no debería existir puesto que Rarity nunca descubrió su sentido de lo fabuloso Se de un lugar que no podría cambiar No digas suite Applejack, no digas suite Racista hija de puta Yo sí compraría las latas con la cara de Applejack impresa ¿Quién está en los Spinky Ball y Flutter Dash? Shipping confirmado Primero la toca sin consentimiento y ahora la secuestra violentamente Vaya princesa de la amistad Estos recuerdos sobre la segunda guerra mundial Podrían destruir meses de terapia contra el trauma postguerra Esta realidad no es tan mala Digo, Celeste al fin está haciendo algo Obviamente Red Bullas tenía que ser par Esperen, ¿es un ala de metal? ¿Este es una cicatriz en su ojo? ¡Oh por Dios! Se requiere que hasta el último pony en ecuestria haga su parte Entonces no tiene sentido que Ponyville esté deshabitado Tiene la boda senisciente y ahora segura de Twilight ¿Le falta algo para ser la mejor villana? No es como que si muriese habría gran diferencia En cuanto Rainbow Dash y los bullies ¿Convenciste a esos bullies? Los convencí de no ser bullies ¿Muy veloz? Por favor, soy aún más veloz que eso Digamos que inventar buenas frases todavía no era lo suyo No sé qué es más trabajoso Tomar audios del episodio anterior o redoblar flashbacks No hacía daño tener un opening especial para esta ocasión Todos tienen la misma Kiri Mark en la línea temporal original El significado es peor al parecer Pues nosotros somos quienes no debemos ser Si esta es la traducción me daría igual si Secora no la en rimas ¿Cómo rayos funciones en un cuento? Red Bull te da alas Gran y poderoso, cameo e innecesario Tardé bastante en encontrarte, Secora ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué adorable aldea eligieron! ¿Acaso la perdida de filtro de voz es parte de esa línea temporal? Eso nos da a entender que un inocente por otro fue reemplazado y o asesinado Corre al mapa mientras detenemos su ataque Detén a Starlight y es que el mundo no esté en jaque ¿Siquiera lo intentas? Aunque lo que digas sea cierto Rendirnos ante ti sería un gran desacierto Primer acierto con desacierto Con ese sarcasmo participarias en CinemaSins Alguien aclare de la toalla que es viajar en el tiempo Antorchas mágicas Aparecer de la nada, en serio Ni siquiera una entrada dramática como Chrysalis Ah, como no me di cuenta de los vitrales y la atmósfera de los Nightmare Moon antes Esa luna tampoco era una buena pista De aquí a aquí en menos de una toma Me quito el casco para que sepas quién soy, Twilight Y para que haya más fanfics ¡Mi hermana ha estado presa en la luna por años! Maltrato y asesinato de animales de madera Nightmare Moon es tan confiada como todos recordamos Starlight Super Saiyan Y T-Rex no consiguió una nueva animación, ni nuevos diálogos Screeable Slim y Flash consiguen un futuro más apocalíptico que T-Rex O sea, joven se jajarro Preparar que los demás villanos consiguieran realizar sus clanes Cada vez una mejor villana Podríamos continuar haciendo esto para toda la eternidad Insistir en lo que haces esperando un resultado distinto es la definición de idotee de Twilight El tiempo en que Spike entra por tal es considerablemente más largo que el monólogo de Twilight Y así llegamos al peor futuro posible ¿Dónde estamos? En el futuro Dijo dónde, no cuándo, genio ¡No te creo nada! Pero mire ese páramo, papá Tú no sabes nada sobre mí Pero lo sabrás ahora Luego de que te cuente la horrible retrospectiva que me convirtió en la mejor villana de esta serie ¿Dónde estamos? En Pony Salor Moonlandia Aquí Starlight Glimmer ya tiene su Cutie Mark Esta pelea de libros se convierte en 15 libros para el simple manejo de los animadores Vámonos hijo, no es como que tuvieras amigos reales aquí Y así de repente, mi amigo se había ido ¡Me tienes que estar jodiendo! Era la mejor villana y todo se reduce a que nadie le dé un abrazo cuando lo necesitaba Si puedo llegar de siempre aquí con el mapa, ¿por qué no evito que esa pelea de libros se cayera? ¿Por qué no mató a los padres de Sandbox para que no se lo llevaran? ¿Por qué no usó su magia para que Sandbox perdiera su Cutie Mark? ¿Por qué no le mostró a Santiago Ayolo que podía hacer y así consiguiera su Cutie Mark y no perder a su amigo? ¿Por qué Toilet no hace nada al respecto ya conociendo la raíz del problema? ¿Por qué nadie en este pueblo se sorprende sobre una Starlight adulta? ¿Por qué Apple te activa una cola de caballo en su cola de caballo? No confía a ser otro amigo porque tenía miedo de que otra Cutie Mark me lo fuera a quitar también Eso es ridículo Eso es ridículo ¿Tú sé? Y cuando destruya este pergamino No habrá manera de que lo arregles No lo hagas Starlight, los animadores ya se quedaron sin ideas Yo solo vi lo que me mostraste ¿Quién sabe qué pasa realmente? Podrás averiguarlo si destruyes el pergamino ahora Que tienen de especial todas tus amigas No es importante, destruye el pergamino Y como sé que no terminarán todas igual No sabe cómo ser una buena amiga Y a esas alturas ya le da miedo saber cómo Nada identificable, por cierto Y si sucede algo que no esté en sus manos y cambia las cosas Solucionenlo juntos Eso es la amistad Un simple discurso fue suficiente para convencerla La arruinaron totalmente Que regresen los pecados He visto viajes en el tiempo con máquinas Relojes, portales, agujeros de gusano Armas, joyas, una motoneta, tío Timolina Un DeLorean, una cabina telefónica Un fantasma, la fuerza de velocidad El poder de las hermanas del destino Un artefacto que necesita una altura considerable De la cual saltar para activarse Y aquí tenemos un pedazo de papel ¿Lo harían otra vez? Me aterra pensar como Pinky lo sabe Si ella es tan poderosa como dices No podemos echarla de aquí Bien dicho Applejack Vamos a mandarla al Tartaro Empezar es fácil Simplemente tienes que hacer una amiga Y tienes a 7 de ellas justo aquí Spy califica como amiga Y con esta canción oficialmente Descartamos el regreso de Sunset China Ahm ¿Qué pasa aquí? ¿A dónde están mirando? Solo Pinky Pie rompe la cuarta barrera ¿Saben? Esa fue perturbadora No se pierdan la nueva temporada De My Little Pony La Mágena de Amistad Ahora con Starlight Glimmer Y su nuevo peinado Y un pequeño extraterrestre Llamado Smoodyar Que solo Pinky Pie puede ver Próximamente también un perro mágico Aquí está Carla ¿Por qué no nos cuentas ¿Qué pasó cuando te llamaron Para ir a grabar? Yo iba a grabar Sí, me pensé a Diana Él le dio a grabar Y... Gracias, gracias Él puede viajar en el tiempo ¿Sugieres que él cambió algo en el pasado? Que lo cambió todo Es una locura Mi mamá está viva Tú eres Batman Y Diana y Arthur están a punto De empezar la tercera guerra mundial ¿Pero por qué darme esto? Él te odia Tanto que lo destruirá todo Para matarte Pero su psicosis Necesita que tú sepas Que él es el responsable Tenemos que parar esto Doctor Díaz Atrapar a Son Averiguar qué cambió Y cambiarlo de vuelta Antes de que Aquaman Y Mujer Maravilla Maten a todos Sobre el planeta Es rápido Fuerte Con un brazo de metal Una nueva realidad Una nueva realidad Una nueva realidad Espero verte otra vez Lo más temible de los Zerg Es que no importa cuántos mates Siguen llegando Pueden arrasar e infestar planetas enteros En lo que pareciera ser un instante Pero no sabes qué daño le haría a este futuro ¿Y eso qué? Solo quiero arruinar tu vida Goob No tenia idea ¡Cállate! Y no me llames Goob Un villano que se respete No puede llamarse Goob Queda Que poco queda Imagina Que esta línea Representa el tiempo Antes de este punto en el tiempo En alguna parte del pasado En la línea de tiempo Se creó una tangente Creando un 1985 alterno Alterno para ti Para mí Y para Einstein Pero Pero Realidad para todos los demás Cuando alguien me amaba Me sentía tan feliz Los momentos que pasamos Los recuerdo bien Proyecto almanaque Prototipo de reubicación temporal ¿Qué significa? Es viajar en el tiempo Hay que construirla Están locos No puedes construir una máquina del tiempo ¿Viste la cinta? Creo que ya la construimos ¿Y cómo sé que no terminarán todas igual? Eso surge Del poder más humano La fe Te lo pido Charles Voy a necesitar Otra vez De tu fe Amén